Soy ese cantor, señores de profesión santiareño Tengo el corazón dormido y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento El charco me convicaba a la casa grande del centro Allí luclaba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cuidos No fue el olor del chipaco, del misto y el mar casero Por eso es que cuando canto del musionero le quemo Porque hay en mi gozado mar y santiado del estero Los cantores santiareños abramos en nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada de buena manera Y en el corazón llevamos el chipete y aclarerá su vida Soy ese cantor, señores de profesión santiareño De piel morena y cortina por los inviernos de enero Y un corazón con espina de los purales banderos Soy cantor del cielo abierto, gollón de muy bajo vuelo Para nuestro bucanejo, la reflejo de mi pueblo Porque es un olor muy alto, se oculta el santiareño No se falta diccionario ni libro de geografía Porque le canto el pesaje al hombre y a la salida Y a las típicas costumbres de toda la tierra mía Los cantores santiareños abramos en nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada de buena manera Y en el corazón llevamos el chipete y aclarerá Música